¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! 7.3 ¡Bárbaro! Va ganando hermano, va ganando ¿Tu nombre hermanita? Hermana Lucía, tienes que hacer en este momento más de 8 segundos para llevarla a la delantera Todo lo que puedas, ¿ok? ¡Lista! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! ¡Aleluy! ¡Aleluya! ¡Se vendió! ¡Aleluya! 4.3 ¡Ay hermano! ¿Y qué le pasó? ¿Tu nombre hermano? Hermano Antonio Más de 8 segundos O sea, más de los 8 para empezar Para llevarla a la delantera, ¿ok? Aleluya Be 5.5 Y es que el hermano la regó porque empezó a hacer Y entonces ahí se le fue todo el aire Este se ve chiquito Pero va a tener unos grandes pulmones ¿Cómo te llamas hermano? Qué bonito nombre Jesús Ok Jesús Eres el único Ya eres el último Son 7 ¿Cuánto? 7.3 Tienes que hacer por lo menos 8 segundos Listo Mucho aire Aleluya Aleluya El año de la fe 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 Ok quédense ahí ¿Dónde está el primer lugar? Tú El segundo lugar ¿Dónde está? Eres tú Ok un escenario ahí Si te eres te lo pones o se lo regalas a tu novia ¿Tienes novia? ¿Sí? Ok Es un color muy bonito para que se lo des a ella Puedes rezar el rosario ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una foto poste de esto feo que están aquí Para ti también Para ti no es porque sea mío Porque yo no valgo nada Ante ¿Cómo te explico? Sí O sea no soy nadie Lo es Jesús Por eso estamos nosotros aquí Pero este rosario Tiene un valor muy espiritual Para mí es muy importante Te lo voy a regalar Ok Un aplauso para estos valientes Por favor Gracias Gracias.